Las palabras tienen un efecto, un efecto además devastador, pero más efecto tiene el que te tomes las cosas personalmente. ¿Por qué no se debe de tomar las cosas tan personal, tan a pecho? Bueno, pues una de las razones más probablemente más importante es porque si te tomas las cosas de manera personal, todo se toma de manera personal, significa que tienes un problema de autoestima y dependiendo muchísimo de cómo esté la situación o la situación que estés viviendo o experimentando, toda esta negatividad te ataca a ti mismo. O sea, tú eres el único que te atacas, dejando que las palabras a las personas te lastimen, mejor dicho, ¿no es verdad? O incluso los actos que te lastimen. Otra de las cosas tan importantes por las que no se deben de tomar las cosas de una manera personal es porque nosotros no podemos dudar de nuestra propia valía, de lo que valemos. No tenemos por qué, vamos a decir, no puedes culparte por todo lo que pase. No puedes culparte por las cosas que pasan a tu alrededor. Pero si tienes la culpa de no valorarte, tal vez, lo suficiente, pues recordemos que si no nos valoramos nosotros a nosotros mismos, ¿quién nos va a valorar? Entonces hay que entender y que intentar no tomarse las cosas personalmente. Hay cosas que evidentemente algunas se las tiene que tomar personal. Sí, está bien, claro, pero no siempre todo puede ser. Enfocado a ti. Enfocado a ti. Las cosas no pasan por ti, sino a través de tus acciones. Y además que cuando tomas las cosas realmente bastante personales, muchas veces tus emociones, sí, tus emociones, tus emociones se intensifican a un nivel bastante alto. Y, bueno, básicamente pierdes los papeles. Sí, dependiendo de la situación, puedes perder objetividad y puedes perder un poco el temperamento. Aunque no lo creas, esto pasa. ¿Os ha pasado alguna vez que chequeéis o no chequeéis redes sociales siempre tenéis la sensación de que, bueno, no sé, parece que la gente te ataque, parece que el mundo te ataque, porque todo es muy personal? Bueno, pues tened en cuenta que si realmente os habéis sentido atacados por otras personas, por sus comentarios, o simplemente un simple comentario que no tenga nada que ver para ti, pero te has sentido atacado, es porque realmente tienes un problema de autoestima. Hay que cuidarse muchísimo con los problemas de autoestima, porque los problemas de autoestima nos hacen ver cosas que no son, escuchar cosas que no suenan y, por supuesto, ayuda muchísimo a cambiar la percepción de todas las cosas que vemos. Bienvenidos a Light Up. Y también para todas estas personas que además, bueno, ¿no?, cuando lo tomas todo tan mal, tan a pecho así, entiendo, y se entiende que una persona cuando quiere perfeccionar alguna técnica o, bueno, siempre nos gusta ver el lado positivo, evidentemente, pero aquellas personas que se lo toman todo tan a pecho son personas que se esfuerzan muchísimo para que todo salga impecable, para que todo salga bien, incluso son duros consigo mismos, ¿no?, se endurecen consigo mismos porque realmente quieren desempeñar un trabajo excelente. Pero no se dan cuenta de que a la misma vez que son duros con ellos mismos, son duros también con otras personas y son duros con la vida misma en general. Y tú no puedes hacerte esto a ti mismo porque, querido oyente y querida orienta, ¿de qué sentido tiene que tú estés constantemente? Quieren hacer algo evidentemente bien, claro que sí, pero a la vez, cada vez que te sale mal, muy típico además, que nos enseñan a hacerlo, es básicamente, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que, no sé, quieres, no sé, correr los 100 metros o 200 metros, y que cada vez que te equivoques, ¿no?, cada vez que vas entrenando te equivoques, aparte de que seas duro contigo mismo, a la que fallas negativamente tú mismo te haces un comentario. Cuidémonos de hacernos nosotros mismos estos comentarios estúpidos, que no tienen sentido, porque, perdón, al groto, aunque el chico son comentarios estúpidos. Comentarios además que dañan nuestra autoestima, que dan el poder a otras personas para que también nos hagan comentarios estúpidos y ridículos, y luego encima no te lo quieres tomar a pecho. Las cosas no son personales. Las cosas que te puedan pasar en la vida no es solamente personal. Evidentemente estás en el mundo, estás en la tierra, estás viviendo una vida, entonces deberías enfocarte más en cómo poder, por ejemplo, solucionar una cosa, o en cómo poder, por ejemplo, lucir en lo que tú quieras. Porque hoy en día, como siempre os digo, chicos, la vida es muy corta, y al final todos tenemos 24 horas, que parecen 18. Y al final todos, bueno, cada uno, ¿sabes?, ocupa su tiempo en lo que le gusta, ¿verdad? Y esta también es otra cosa que he notado mucho, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, cuando vienen a las consultas, o básicamente las consultas, por supuesto, vienen, vamos a decir, con cabizbajos y quejándose, porque no se sienten parte de un grupo, porque constantemente, aunque una persona le diga un feedback que sea constructivo y que sea bueno, se lo toman muy personal. Hay personas que se toman todo muy personal y es porque piensan que están excluidos. Y fijaos en esto y quedaros con esto, porque cuántos de los que me estáis escuchando no se han sentido exclusión, no se han sentido excluidos por algo. Esto hace que cada vez que una persona te diga algo, te lo tomes al pecho. Si te tomes las cosas personal, es porque realmente tú piensas que no vales tanto, es porque realmente te han educado y te han enseñado y te han dicho que no vales tanto como lo que vales. Hago cuidado con esto porque esto es importante. Esto es básicamente lo que unos padres poco agraciados o dos personas poco agraciadas hacen con un niño y una niña. Porque aunque tú esto no lo querías venir de casa, el que tú te sientas excluido, el que cada vez que te llega una cosa te lo tomes mal, el que estés irritado, o sea, ¿por qué te lo tomas todo tan personal? Porque realmente tú te identificas a ti con esta cosa que han hecho porque tú identificas que tú estás aquí y eso está bien, por lo tanto sabes de tu existencia, pero no haces nada por vivir mejor. No haces nada por mejorar. O tal vez lo haces, pero evidentemente la mente a veces nos juega muy mal las pasadas. Vamos a decir a lo mejor que a veces no se trata de que las personas te excluyan, simplemente de que no estás preparado para estar con personas que no vibran como tú. Hay que ser más objetivo y hay que mirar las cosas también desde otro punto de vista. Por ejemplo, nosotros somos individuos. Como individuos que somos, por supuesto, necesitamos cariño, necesitamos siempre conectarnos con otras personas. Fijaos que ahora, desde que está toda esa tecnología y que como lo mal que lo utilizamos, ¿verdad? Todo es personal. Cada vez que se escribe una foto, por ejemplo, si tú estás en un grupo, porque eso se ve mucho, pasa mucho esto a la gente, mandan fotos, una frase, algo en el TikTok, todo es personal. ¿Cómo puede ser que todo te lo quieras tomar personal?